Hoy nos hemos sumado a solidarizarnos con el baño del campo. Como hemos dicho en el inicio, no es necesario que los viejos dirigentes juzgueños no han tenido la voluntad política para que en Jusco salga de movilización los dos días. Hoy por eso las organizaciones nos hemos autocompecado para decirle a este gobierno que debe respetar la voluntad de los pueblos, para decirle a este gobierno que se debe respetar el agro por encima del lucro minero. En ese sentido llamamos a todos nuestros jóvenes amigos, colectivos, organizaciones para que el día de mañana nos movilizemos juntos nuestros hermanos campesinos, trabajadores de construcción civil y por fin el Jusco pueda decir que sí se solidariza con Arequipa, sí se solidariza con el baño del campo. Nosotros denunciamos la criminalización de la pretesta, estamos denunciando que se haya sacado un decreto donde se militarice siete regiones del país, estamos denunciando que no se respete la libertad de prensa, estamos denunciando que no se respete la voluntad de los pueblos. En ese sentido nos convocamos a todos ustedes al día de mañana a movilizarse juntos con los estudiantes, los trabajadores y campesinos. Muchas gracias. ¡El agua no se vende! ¡El agua no se vende! ¡El agua se defiende!